Primero que nada quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí, por su apoyo incondicional, y felicitarlos por el gran crecimiento de la compañía. Si se dan cuenta hay muchos asientos vacíos, ya que no es nada sencillo permanecer en este negocio. Gracias a nuestro amigo Pablo, Colombia y México siguen más fuertes que nunca. Ya sabes, parcero, es un placer hacer negocios contigo. Sniper, California es difícil, pero está bajo control. Yo lo tengo, ETC, estamos al cien. Y mi gran amigo Fernando, sé que las cosas no han andado muy bien entre tú y yo últimamente, sin embargo aprecio la humildad con la que vienes a las juntas y sigues colaborando con nosotros. No te preocupes, ya sabes que somos muy buenos amigos tú y yo. Y por último, les anuncio que yo tomo descanso y me voy para Cuyacán. Te veo, mi vida, cuernito de Armani ramado. Salvaste mi vida, la hora de pelear. Saliendo de un antro quisieron tumbarme, mi cuernito Armani tuve que accionar. Reina, creo que me vienen siguiendo, detenme en vulcanas, les voy a atorar. Reina hermosa, pásame mi cuerno, bríncale al volante y no mires pa' atrás. Cortaba cartuchos, seguía rafagando macizo. Montado en mi raptor, no podía blanquear. Me traiba en cortito, no podía rajarme. Ya andaba emperrado, tenía que matar. Reina hermosa, no estés tan nerviosa, pisale hasta el fondo, nos van a alcanzar. No más que se acomoden mis brazos, los al pedazos, solo sentar. Sabían que era bravo, por eso querían venarearme. Presencia del miedo, no puedo negar. Plomazo y plomazo, no quería aflojarle. Mi suerte de perro, volvió a relumbrar. Una bala, traspaso al piloto, les golpeó la tronca, no pudo hacer más. Lo confieso, me sentí perdido, me salió la yuca, me pude fugar. Te debo mi vida, poderoso, hermano y rameado. No te me rajaste, a la hora de pelear. Tengo la costumbre, de andar ensillado. La gente es corriente, no puedo confiar. Fue un regalo, de un señor muy grande, que es pieza importante, allá en Culiacán. Sigo firme y macizo a la empresa, dedo en el gatillo, listo pa' accionar. Música. 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 Música.